Buenos días amigas, ¿cómo están? Hace manecillo todavía con la cara en mi grano ¿Sí? Sí, mira Vamos a la casa de mi hermano Ya nos vamos a ir porque ya no vamos al aeropuerto A dejar a mi cuñado que va a Monterrey Y a desayunar A punto de despedir a mi cuñado Bueno, más bien ya lo despedimos Ya nomás se va a meter Llorando a su bebé Que hace a su papá Va al baño, va al baño Va al baño, papi Ya nos vamos, ahora sí Ya nos vamos a Sacramento Vamos a hacer línea todavía A ver, ojalá que no esté muy Muy larga, pero yo creo que sí daré Porque mira, se ven los carros aquí Ay, por ejemplo En vez de que los invites a comer ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la cola? Y el cuello Mira, había muchas ronchas Había chinchas en el cuarto del hotel Mira, estos son los que tienen permiso O sea, para rápido Ajá, pero pues va bien rápido Te ofrezco Ándale, tira Ok, ahora sí ya nos vamos Después de mil horas Son como las seis de la tarde Y apenas vamos a agarrar camino Para allá, para Para Sacramento Estamos en Caléxico Ya sirve a mi hermano Pero lo detuve para que le diga Unas palabras a mi mamá Dile algo a mi mamá Algo I love you mamá Espero verla muy pronto Vamos a ir a visitarla Hola amigas Después me acabo de despedir De mi hermano Es bien triste Y luego mi hermana Ya se va a venir a vivir acá también A Mexicali Y pues Nada como está Cerca de tus hermanos Yo creo Y Tus sobrinos Las melas y el fito Van a estar allá Pero Mi hermana pues Mi hermano como sea Ya estamos acostumbrados A que él está lejos Pero ni modo Así es la vida Y yo tengo allá Mi familia Pues como a Leo Ángel Pollo Mi mamá Ángel Allá tiene a su papá Y aquí pues No me tocó estar Me llevaron para allá Desde chica Y pues allá me tocó estar Allá hice mi vida Allá Allá El pollo Tiene su familia Por ejemplo Sus papás Y sus hermanos No sé A ver a dónde Nos lleva el destino Pero Bueno Nos vemos el ratito Ya vamos a Sacramento Son las seis y media Y creo que vamos a hacer Unas Unas once horas Miren amigas Las cejas Cómo me han crecido Bueno pueden ver esa Y pueden ver esta Este porque Ya ven que tenía las uñas Y las uñas no me dejaba Que me las arranque Ahorita todavía no me dejan Que me las arranque Por eso todavía tengo No me las he quitado Nomás de las corté Así me quedaron bien feas Pero ya no podía hacer nada Con ellas Así que bueno Nos vemos pues amigas Es bien triste Pero Pues Tan vivos Nos vemos Salve a la noche Ya llegué Este Ya estoy aquí en la casa Este Pasé a agarrar algo de comer Hay en un Este Un restaurantito Que está aquí cerca Es que parece como el Se parece al ¿Qué se llama? Al Dennis Y a esos los garcillos Y este Y bueno pues Ahorita les voy a enseñar Lo que voy a comer Chic Esta gachucha Les presento la gachucha Que me Que me dieron hoy Ahí en la autoparte Es Napa Chido el vato Le mando un saludo Al Tony Miren Huevo con Carne Papas Es Papas Jamón Tocino Y Sausage Con mucho chorizo Y bueno Pues vamos a Vamos a cenar Un ratito Más bien Hasta mañana Los miro Sale La esperanza La esperanza se quedaba Pero el tiempo se veía No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.